Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Y cómo hacer esto? Porque mira, yo te digo, ¿no es cierto? Hemos liderado, digamos, grandes proyectos y tienes muchísima gente a cargo, ¿no? Muchísima gente, yo te voy a hablar de lo público, porque claro, mi vida pública son 20 años, entonces tienes que inaugurar una hiper obra, tienes 100 personas a cargo, pero estás con la presión de que todos te llaman, de que fue la fecha, de que, o sea, en verdad es una presión en lo público que ustedes no se imaginan, bueno, lo privado también, pero es una cosa. ¿Y cómo transmitir esta paz o hacer que los que están debajo de nosotros, los subordinados o las personas que nos acompañan, cómo hacer para que ellos se sientan felices? Porque uno está tan estresado, ¿no es cierto? Los jefes normalmente están tan estresados que no tienes ni siquiera mucha empatía, ¿no? ¿Cómo les explicas primero a los jefes y qué tips das a los compañeros, digamos, que están trabajando con nosotros? Perfecto. Aquí hay dos puentes de alimentación de felicidad. La primera es la que nosotros mismos tenemos y la segunda es la que nos ayudan a generar más felicidad. En este caso, como tú dices, son nuestros jefes. El jefe actualmente tiene que tener liderazgo, pero hay un tipo de liderazgo nuevo que es un liderazgo inspirador. Entonces, digamos que muchos jefes, sobre todo en el sector público y también en el sector privado, estos líderes lo que hacen es pensar que mis subordinados me tienen que hacer caso y por eso soy un líder. Se creen mandones, son personas muy fuertes y los empleados o los subordinados se sienten como que por orden tienen que hacer las cosas. Actualmente, los jefes, los directores, los gerentes, tienen que tener un liderazgo transformacional y esa transformación es hacia la inspiración. Si nosotros como líderes no inspiramos a nuestros subordinados o a nuestros colaboradores, definitivamente estamos mal. Te voy a dar un ejemplo. En vez de yo decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, yo puedo inspirar, digamos que a mi subordinado, para que esa persona lea un libro o se va con una aplicación de celular o lea artículo para que le ayude a hacer su trabajo. Entonces, yo puedo ser fuente de inspiración. Aparte, yo le puedo enseñar a esos actualmente se le llaman los líderes beta. Ese líder del beta es muy plemático y enseña a los demás a hacer las cosas y sobre todo los inspira. Lo inspira con el ejemplo, lo inspira con sabiduría y los inspira que esas personas comiencen a hacer las cosas. Es como decirte a muchas personas que dicen wow, yo admiro a mi jefe porque esa gente sabe de tantas cosas y me enseña tantas cosas y la verdad, lo que actualmente necesitamos es inspiración en nuestras gentes. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la felicidad de nosotros es que existen dos puentes para todos ser felices. Primero es eliminar la desintidumbre y eliminar el estrés. Cuando nosotros eliminamos la desintidumbre, y aquí yo siempre digo, hay un chiste porque las personas que trabajan no saben si el día de mañana la empresa va a cerrar, no saben si el día de mañana van a cambiar a mi director y nos van a anotar a todos, o no saben si el día de mañana la empresa va a cerrar, o va a haber un cambio de gobierno y nos van a cambiar. O el COVID, o el COVID, o el COVID que llegó un día al otro. Exacto. Entonces, este tema de la incertidumbre es un tema muy complicado. Yo siempre digo como chiste, es que hay un chiste que yo siempre lo menciono en mis conferencias y digo, Tatiana, yo no sé qué haría esta oficina sin usted. Pero no se preocupe que mañana sí lo sabremos. Entonces, porque esa persona ya la van a seguir. ¡Qué malo! Eso suele pasar. Entonces, eliminar la desintidumbre es muy importante y también eliminar el estrés. Y con eso nosotros podemos empoderarnos para ser felices en el trabajo. Pero yo te digo, o sea, yo entiendo, pero ¿cómo hacer justamente de forma práctica? Porque, a ver, la incertidumbre viene dada por factores de afuera, ¿no es cierto?, que no podemos controlar. Pero los internos sí los podemos controlar, porque podemos planificar, podemos tener metas, podemos tener objetivos, ¿no es cierto? Un poco como darle la guía al empleado. Mira, esta es la meta que tienes que cumplir, esto es lo que vamos a hacer. Como la incertidumbre justo interna. La externa es difícil controlar. Pero justamente eso, ¿cómo hace para que eso, me imagino que eso provoca menos estrés? Cuando sabes lo que está pasando, cuando le involucras al empleado en tus metas, en tus decisiones. Eso es lo que me estás explicando, porque sería muy, es muy lindo, ¿no es cierto?, cuando no estás en una posición de dirección y te toman en cuenta, inclusive, para escucharte, para que des tu opinión, eso ya te motiva. Definitivamente. Como tú dices, Fer, lo más importante es que nosotros sepamos qué estamos haciendo. Yo te voy a decir cuatro cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando yo estoy siendo infeliz en mi trabajo. Cuando nos demos cuenta de esto, ya pasamos a lo otro, que también te voy a dar unos tips para llegar al trabajo con mucha alegría. Primero, la primera cosa es que tenemos que darnos cuenta cómo son nuestras mañanas, cómo son nuestros desayunos. A veces nosotros cogimos el desayuno y yo siempre digo, ¿qué piensas cuando le estás dando la vuelta al café? Todos tomamos café o un té y le echamos azúcar y le estamos dando vueltica. Y decimos, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en mi trabajo, en lo malo que es mi jefe y comienzo yo a distraerme. Y digamos que mi esposo, mi esposa, mis hijos o mi compañero que está con nosotros, mi familia, me dice, oye, ¿en qué estás pensando? Ah, no, 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 perdón. Ahí me estoy dando cuenta que yo tengo algo y estoy siendo infeliz en mi trabajo. Es la primera parte. Sintámonos cómo pienso yo cuando desayuno, qué estoy pensando yo cuando me estoy poniendo la corbata, cuando me estoy vistiendo. ¿En qué pienso? ¿Cuáles son las cosas que vienen sobre mi trabajo? Si esas cosas son negativas es porque algo no anda bien. Esa es la primera. Sintámonos de las mañanas. La segunda. ¿Cómo te sientes los domingos en la tarde? Hay una investigación de Harvard que dice que más o menos el 20% de mujeres se casan exclusivamente para tener compañías los domingos de 4 a 6 de la tarde. Es una cosa loca. Es una cosa impresionante. No todas, obviamente, el 20% nada más. Entonces, ¿cómo son tus domingos en la tarde? Eso es clave. Muchísima gente siente que tiene una tensión, que tiene una provocación de que ahí viene la semana y me comienzo a desmoronar. Los domingos en la tarde es una fuente de desmoronamiento cuando yo soy infeliz en mi trabajo. Esa es la segunda. ¿Cómo me siento los domingos en la tarde? La tercera es cómo yo quiero verme en mi apariencia física. Yo puedo ser un obrero o puedo ser un gerente, pero tengo que ver cómo yo me visto, cómo me estoy arreglando, cómo me estoy peinando. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a mi trabajo mal arreglado, mal vestido, lo que yo quiero hacer es que mis compañeros generen lástima por mí. Porque yo puedo arreglarme bien, puedo tener el uniforme, el trabajo, pero puedo afeitarme, puedo peinarme. O como una mujer puede pasarle un cepillo y con eso estamos bien. Pero si yo voy completamente demacrado a la oficina, es porque quiero dar lástima. Quiero que la gente diga, ay, mira, pobrecito, pobrecita esa persona, cómo trabaja, tiene que trabajar a las extras, no tiene tiempo para arreglarse, no tiene tiempo para sus hijos, para su esposo, no duerme nada y por eso viene así a la empresa. Entonces, ahí bien hay una fuente de infelicidad del trabajo. Esa es la tercera. Ya, vamos tres, vamos tres. Y la cuarta es que tengo que hacerle caso a las señales. ¿Cuáles son las señales? En todo, en todo, no solo en el trabajo, en todo. Eso a todo nivel, en pareja, en familia, en amigos, en todo. ¿Cuáles son las señales del trabajo? Por ejemplo, si el hecho de que mi jefe me diga, cuando yo voy tensionado al trabajo, es una señal. Si yo voy con una mala actitud al trabajo, entonces posiblemente mi jefe o mi compañero me va a decir, oye, Abraham, qué bonita camisa tienes. Pero si yo voy con una actitud, yo puedo pensar de que esa persona se me está burlando. Yo le digo, oye, ¿te estás burlando? Pero eso no es. Posiblemente yo lo tengo que tomar como un halago porque lo más seguro es que me está halagando. Entonces, es una señal que yo tengo que darme cuenta de lo que está pasando en mi trabajo. Otra señal es el uso del celular. Si yo estoy usando el celular todo el tiempo en el trabajo, significa que tengo una señal porque me estoy aislando del trabajo, aislando de mis compañeros de trabajo, y significa que no me está gustando algo en el trabajo. Entonces, es una señal que hay. Entonces, ahí están las cuatro. Primero, es, la última, es hacerles caso a las señales que me están enviando en la oficina. Claro, ya. Me encantó eso del café. Me encantó lo del café porque es verdad, uno está ahí ya pensando en lo que va a pasar todo el día. ¿Sabes qué? A mí me pasaba, a mí como soy apasionada del trabajo, los domingos yo ya quería que sea lunes. Que yo ya quería que sea lunes porque ya quería ir a trabajar, porque me encantaba este tema de la función pública, ¿no? Ahora, ¿cómo, bueno, cuando ya tienes estas señales, no es cierto? Cuando ya, ya, ahora estamos conscientes de estas señales que nos indicas de, de cómo transformarlas, digamos, estas en oportunidades, ¿no? Un poco como el FODA, ¿no? Como la, transformar lo malo en lo bueno, ¿ya? ¿Qué consejos les das? O sea, ya, bueno, tenemos alertas, pero, por ejemplo, si es el trabajo el problema, ¿no es cierto? Es cambiar de trabajo o hablar con los jefes. ¿Cómo hacer para que inclusive los jefes, como te digo, que siempre estamos tan estresados, no transmitamos eso a nuestros equipos? O sea, ¿cómo respirar, cómo hacer para que los jefes cambien de actitud y también las personas se puedan acercar a sus jefes sin miedo y decirles, oye, sabes que estás con una mala actitud. Yo estoy aquí colaborando, pero quiero ser feliz en esto que hago. Definitivamente. El tema del jefe es un tema apasionante y es un tema muy largo, pero el jefe puede ser como sea. El jefe puede ser muy enojado, puede ser muy impresionante, pero no importa. Todo depende de mí. El primer tip que yo voy a dar a todas las personas que estén escuchando es que tenemos, mejor dicho, no tenemos que ver a nuestro jefe como un ser extraterrestre. No lo tenemos que ver. Nuestros jefes son seres humanos, tenemos que humanizarlos. Los jefes tienen problemas, los jefes tienen también hipotecas en la casa, los jefes tienen problemas con sus hijos, los jefes tienen problemas con sus parejas, con sus esposas, con sus vecinos, y tienen problemas, son como nosotros. Posiblemente si el jefe llegó enojado, posiblemente algo le pasó en la mañana. Cuando yo comienzo a humanizar al jefe, no lo veo como un extraterrestre, no lo veo como un monstruo, digamoslo de esa forma, entonces ahí me baja a mí la atención. Yo tengo que llegar al trabajo pensando en que mi jefe no es un extraterrestre. Entonces yo voy con un mantra todas las mañanas y voy a decir, mi jefe no es un monstruo, mi jefe no es un monstruo, porque no somos un monstruo. Mi jefe es un ser humano como yo, que tiene problemas, que tiene virtudes, que tiene situaciones que las que yo también puedo pasar. Entonces la humanización del jefe es súper importante y no verla como un extraterrestre. Yo siempre digo en mis charlas, es ¿quién quiere despedir a su jefe? Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.